Desde que entras a la clínica, es como si fuera otro mundo. Es muy bonito el ambiente, se siente muy acogedor, se nota que es una clínica pediátrica. El pediatra que ve a Yulia es el Dr. Lindner-Franc. Desde que ella era chiquita la he traído con el doctor y siempre ha tenido muy buena atención con él. Siempre ha sabido detectar rápidamente qué es lo que Yulia tenía. Te habla, te pregunta, te pregunta sobre tu niña. No solamente lo que se encuentra mal o lo que a ella le duele en el momento, sino que te pregunta qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Entonces pierdes un poco la vergüenza de hablar frente a un doctor. Mi hija ha pasado por el área de odontopediatría con la doctora Jacqueline Morales. La doctora tiene mucha paciencia con los niños. Y Yulia, desde la primera vez que estuvo con ella, se dejó revisar muy bien. La doctora abrió sus dientes. Excelente atención. Cuando entras a la clínica es una atención. Y en segundo lugar, el ambiente. Los doctores son muy buenos. La atención es a uno. En particular, me gusta mucho venir a la clínica. ¿Qué es lo que te gusta de la clínica? ¿Qué es lo que te gusta de la clínica? ¿Qué es lo que te gusta de la clínica?